Vamos a bailar Por favor la rola de Sueño de Amor 2013 Cuernos de Venezuela wey Vámonos Esta es una cumbia para los lápicos señores Vámonos bailando los niños de colores dice Échale güera Ahí está para el Nacho Ese barrio negro Y ese coreano Albolonga Oye que sabor eh Que bonito bailan las luces Ahí está para la dulce De parte del ticos Que la quiero chingo eh Saludos para Nayeli Y Sandra Para Nadia Porque siento Chingonas Y cholillitas Les quiero regalar Esas cholollitas De San Martín Y una ronda por más Como dicen Cumbia 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 Para los niños Y las niñas Para Trepeto Román Y su compadre Ardulfo Aguilar Próximo miércoles Próximo miércoles de ceniza Ardulfo Aguilar En la Plaza Nueva ¿Verdad? ¿No? Sí güey ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Y los mejores pasos de la huela Ándale Se llama la Cumbia de los Colores Porque no somos un pueblo Ni tampoco Una nación Somos los vatos locos Siempre del corazón Para el Mamecas Ahí está chido güey El Mamecas Mamecas Gugli Galván Para la Coca Y los que faltaron Siempre con Sonido Para un rojo El Mamecas Gugli No manches Échale Mamecas Cumbia 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 Llegó el Barrio Negro Y las niñas Cumbia 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 Para los niños Y las niñas Y las madrinas del color Sí señor Para Marilas Para Marilu Para Marilu Para Marilu Para Marilu Saquen las serpentinas Los cabos de colores Los pitos y matracas Ándale DJ Cumbia 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 Cumbia